Noticias Caracol Muchas gracias por continuar con nosotros Y tenemos en el estudio Ya nos hemos contactado con él vía telefónica Ahora tenemos su visita aquí Le agradecemos al periodista y catedrático Joel Sánchez Rodríguez Joel, bienvenido Muchas gracias Juan Carlos Es un gusto estar con ustedes como en otras ocasiones Muchas gracias, ya veintitantos años de conocernos Joel Yo creo que si ya superan los cinco lustros Ya no decimos más Para que no se sepa de nuestra edad Pero ya es bastante Muy bien, muchas gracias Joel Oye pues mañana Día de la libertad de expresión Un día que Es Más considerado, más tomado en cuenta Por decirlo así, pasa el 3 de mayo Un tanto en la sombra Este día internacional Pero mañana en México Si se organizan diversas actividades Y en Hidalgo por supuesto Habrá diversas actividades en el marco Del día de la libertad de expresión Así es Juan Carlos Bien lo dices, el 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa Y el 7 de mayo es el Día Nacional de la Libertad de Expresión en nuestro país Y con la intención de que no pase desapercibida esta fecha Que no nada más es importante para los periodistas Sino para toda la sociedad Se han organizado una serie de actividades De manera conjunta Con compañeros de muchos medios de comunicación Para que primero a las ocho y media de la mañana A convocatoria de Emilio López Peña A quien tú conoces Que es presidente de la coordinadora de periodistas del Estado de Hidalgo Se va a realizar una guardia de honor En el Monumento a la Libertad de Expresión En la plaza del mismo nombre Que se ubica ahí a un costado del Estadio Revolución Mexicana Ahí es una guardia En la que cada año se recuerda A los compañeros que se nos han adelantado En el camino Ya desaparecidos Y pretendemos que terminando esa guardia Nos podamos trasladar Al Jardín del Maestro Donde desde el mes de marzo Se encuentra el mural del periodismo Ahí se pretende hacer un pronunciamiento En relación a Pues el homicidio de trece periodistas Que se ha realizado en los últimos seis meses Aquí en nuestro país En lo que va de la administración Y además Hay tres periodistas desaparecidos Dos mujeres y un hombre Entonces No queremos caer en el clásico grito De exigimos justicia No, lo que queremos es que Todas las instancias gubernamentales Se involucren En el respeto a la libertad de expresión En establecer las garantías Que sean necesarias Para el libre ejercicio del periodismo Para que no se repitan ese tipo de situaciones Estas son las actividades iniciales Con las que se busca Celebrar Algunos dicen conmemorar La libertad de expresión Y por la tarde Un amigo de todos nosotros Amigo tuyo también El fotoperiodista Armando Loaiza Rodríguez Ha organizado una comida Para periodistas, reporteros, colaboradores De medios de comunicación Eso es en cuanto a lo que corresponde aquí a Pachuca Así como participa en la mañana La coordinadora de periodistas A mediodía Lo está haciendo el colectivo De quienes organizamos La semana del periodismo Anualmente Y por la tarde Lo está haciendo Pues Armando Loaiza Y un grupo de directores De medios de comunicación Locales En lo que corresponde a Pachuca Muy bien Y habrá actividades también En otros municipios Así es Mira Nos han convocado Compañeros de Tula De Tepeji De APAN Y Almoloya Para algunas actividades Para empezar La Asociación Regional De Profesionales De la Comunicación Que es una asociación civil De Tula Ha organizado Una guardia En el municipio De Tepeji Del Río A las 9 de la mañana Donde se van a conjuntar Incluso Reporteros y periodistas De algunos municipios Vecinos Del Estado de México Que participan con ellos También en algunas En algunas labores Y a las 12 del día Habrá una guardia más En el Monumento A la Libertad de Expresión Que se encuentra en Tula Prácticamente Enfrente de la De la Catedral Es una ceremonia Que se ha hecho Anualmente Ya desde hace Varios años En un monumento Que los comunicadores Construyeron Con recursos Propios En Tula Es un gremio Muy unido El que está Organizando eso Y en el municipio De APAN Existe lo que es Pues la Asociación Regional De Comunicadores Del Altiplano Que preside el periodista Juan Jiménez López Ellos harán una guardia El día 8 de junio En el municipio De Almoloya Donde quiero destacar Algo muy importante De la labor De Juan Él ha promovido Desde hace años La creación De una hemeroteca En el municipio De APAN Bueno pues ahora Se va a crear Se van a entregar Algunos empastados Como donativo Para una hemeroteca En el municipio De Almoloya Donde aparte Se va a colocar La primera piedra De lo que será El monumento A la libertad De expresión En aquella región Es una obra Gestionada Por los comunicadores Y pagada Con recursos De ellos mismos Todos sabemos Que la prensa No es un gremio De muchos recursos Y aún así Ellos están haciendo El esfuerzo Por ese pequeño Monumento Así es Con todo esto Que me comentas Que le comentas Al auditorio De Canal 6 En TV Cable Y de Alguiense Y a través De nuestras redes sociales Lo que da cuenta Es de la unidad Del gremio Como este día Es solo una muestra Representativa De ello En torno A diferentes actividades Pero existe siempre Este compromiso De trabajo Este compañerismo En el gremio Mira A través de Muchas vías Se trata de Hacer creer Que el gremio Está dividido De hecho Si existe Más que división Existen Intereses Líneas muy claras De cada medio De comunicación Pero Todos jalamos Parejos A la hora Que necesitamos Canal 6 Por ejemplo Fue un patrocinador Muy importante En la semana Del periodismo Bueno Cuando existe Una causa común Estamos unidos Ahora Bueno Pues Podrían decir Es que son muchas Guardias Las que se están Haciendo Pues sí Porque hay que Lo mismo Es Tepeji No es lo mismo Tepeji Que Tula Que Apan Entonces en cada Uno de los De las regiones Los comunicadores De la región Lo están haciendo Pero tienen La atención La gentileza De buscarnos De invitarnos De tal manera Que se hace Es una sola actividad De manera global Poco antes de venir aquí Me comentaban Que también ya estaban Afinando los detalles Para una guardia En el municipio De Tulanringo Donde Desde hace algunos años Existe también Un monumento A la libertad de expresión Que tiene una particularidad No es precisamente Un monumento Es una Vieja imprenta Que alguna vez Estuvo en servicio En un medio de comunicación El día que la jubilaron No quisieron Que se quedara Ahí abandonada Y la colocaron Como monumento Como un reconocimiento Al esfuerzo Que todos los días Y a toda hora Y toda noche Tú eres un Ejemplo de eso Pues realizan Los compañeros De esa región Así es Es todo un compromiso Ante la sociedad Pues Joel Te agradecemos mucho Que estés aquí En el estudio De Canal 6 Estaremos pendientes Por supuesto Mañana Ahí en el En este pronunciamiento En esta guardia De honor Y estaremos reproduciendo Por supuesto El pronunciamiento Que se haga En virtud De que Como ya lo decías Al principio No solo ataña A quienes tenemos Esta oportunidad De estar frente a una cámara Un micrófono O redactar una nota Ataña a toda la sociedad Lo que suceda Con la libertad De expresión Te agradecemos mucho Joel Algo que decías El agradecido Soy yo Juan Carlos Quiero Nada más Hacer extensiva La invitación No nada más A todos los compañeros Sino a toda la sociedad civil Tú lo has dicho De la manera Más atinada posible Nos atañe A todos Es una garantía Constitucional De todos los mexicanos De todos los ciudadanos Si bien Algunos tenemos La responsabilidad O el privilegio De estar Así Ante cuadro O atrás de cámaras Así Bueno En realidad La libertad De expresión Es un beneficio De todos Por supuesto Muchas gracias Juez Muy buenas tardes Periodista y catedrático Muchas gracias Amigos Sobre todo Gracias Juez